what's good amigo teólogo y teóloga bienvenido bienvenida a este tu canal la teología de la calle mi nombre es carlos irisari y aquí hablamos sobre dos cosas uno música urbana y dos religión especialmente cristianismo así que si uno de esos dos temas te interesa considera suscribirte a nuestro canal dale like al vídeo y seguirnos en todas las redes sociales como la teología de la calle hoy tenemos otra vídeo reacción hoy vamos a estar vídeo reaccionando al tema la escalera remix este tema es de peniel el victorioso y aquí salen par de gente muy 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 dura te estamos hablando de temperamento creyente 7 listo kairos este guerrero de cristo venía obviamente así que nada vamos a estar vídeo reaccionando este tema lo he escuchado una sola vez está muy muy duro creo que hacer un hicieron una combinación excelente entre rap reggaetón no lo puedo decir nada como vamos a meterle este tema vamos a ver qué es la que hay la escalera remix y entra o empieza el vídeo subiendo una escalera so no sé si tomar esto como verdad por el lado espiritual de las escaleras que habla a la biblia en génesis del sueño que tuvo jacobo verdad la referencia que hace jesús a este mismo sueño en los evangelios o si la escalera verdad como este proceso desde de seguir subiendo poco a poco y trabajando aquí vemos entonces alito kairos que va a ser como no sé si es un precoro un puente algo porque no es el coro definitivamente no es el coro y sobre que es como un puente y también está como en este con unos bleachers o algo así que son como escaleras sólo no sé si se refiere a eso del texto bíblico si se refiere a este proceso de seguir subiendo poco a poco a mí independientemente que sea cual sea me gustó mucho como empezaron la como empezó el vídeo haciendo referencia específicamente al tema de la de esta canción así que manos durísimo vamos a ver cómo arranca por carito cairo un chiquito para atrás como hoy sigo nadando en contra de la corriente sin importar la crítica de la gente hace diez años me dijeron detente y no ya no me pueden parar sigo nadando en contra de la corriente no importa lo que diga la gente este probablemente creo que está haciendo referencia aquí a que muchas veces como cristianos dentro de una sociedad secular tenemos que nadar en contra de la corriente en contra de lo que la cultura y el sistema nos dice y aún así tenemos que seguir caminando tenemos que seguir moviéndonos hacia lo que el reino de los cielos y lo que jesús nos ha enseñado y nos ha dejado en su palabra así que creo que esto es lo que se refiere cuando dice que la que tenemos que seguir nadando en contra de la corriente amersi dice algo y tomamos por acá para ti chispito más para atrás yo me dijeron de 30 y no ya no me pueden parar mucho me dijeron de 30 no ya no me pueden parar probablemente está haciendo referencia a la música verdad siempre cuando alguien dice que quiere ser artista que dedicarse a la música probablemente la posibilidad de que se encuentre con reacciones negativas y de que gente que lo quiera aguantar versus gente que lo quiera apoyar es bastante alta la que se encuentra más gente negativa probablemente sea eso es lo que se refiera pero anyways vamos a ver cómo sigue por acá voy para el home porque ya estoy en tercera paso a paso subiendo la escalera con este remix superó la primera y lo tienen que escuchar voy para home porque ya estoy en tercera haciendo referencia al deporte del béisbol como que ya estamos súper cerca de alcanzar esos sueños que tenemos verdad de alcanzar la meta no sé si está refiriendo verdad las metas tanto musicales ministeriales que tienen como también obviamente a las metas en cuanto al reino de los cielos y que ya por lo que está basando muchas personas entienden que estamos ya súper cerca del fin cualquiera de las dos es importante que entendamos eso que estamos ya súper cerca hay que seguir goceando para alcanzar las metas verdad que dios ha puesto nuestra en nuestros corazones y también tenemos que seguir viviendo dando ejemplo y testimonio porque el tiempo está cerca vamos a ver cómo arranca por acá creo que ahí viene el coro de peniel vamos a ver sigo subiendo por la escalera crucificado en madera mi fe en cristo es certera hace de años fueron la espera que me queme la aldea todita valió la pena y del cielo vino mi galardón mano durísimo déjame escuchar ese coro otra vez me envolví ahí con el pana este o mover pero de verdad pero ahora lo tienen que escuchar sigo subiendo por la escalera crucificado en madera mi fe en cristo es certera hace que años fueron le pez sigo subiendo la escalera mi fe en cristo es certera este habla algo de la cruz de madera también ahí básicamente creo que entonces el tema tiene más que ver con lo que dice jesús y el texto bíblico que hace referencia a las escaleras y que eventualmente verdad jesús también se convierte en esa escalera verdad en ese puente en eso que nos lleva o que nos da acceso al reino de los cielos y el padre celestial hay que nuestra fe en jesús siempre tiene que ser certera tiene que permanecer firme y movible para poder entonces alcanzar el reino de los cielos este que todos y todos los problemas a pesar de todas las cosas verdad lo que hicimos valió la pena y que del cielo viene nuestro galardón eso que la recompensa no necesariamente es terrenal o verdad es que si yo monetaria que podamos palparla aprovecharla pero realmente eso pasa a un segundo o tercer plano si del cielo viene nuestro galardón muy 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 duro ahora no estoy seguro si se repite el coro con el beat ya con la batería o si entra creo que es temperamento creyente no estoy seguro vamos a ver espérate cualquiera de los dos que sea o no esté creyente si no es temperamento es guerrero de cristo cualquiera de los dos en un abrazo vamos a ver espérate ok eso vino vino el coro con música vamos a ver no con música con la batería bendito sea jesús perdónenme ahora sí viene creo que temperamento porque es la próxima toma que sale a mano me gusta mucho la pista me creo que la hizo así es un productor secular muy 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 duro creo que eso son instrumentos de viento no sé si son como algunas trompetas no no sé no sé lo que es pero suena como como agresivo como fuerte como ha hecho ponchado como los que nos gusta el rap verdad nos gustan esas esas pistas que suenan bien 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 agresivas ahora sí creo que viene temperamento vamos a ver cómo arranca el panamor acá vamos a darle un chispito para atrás y agárrense con las dos manos por la gracia del señor es que yo estoy aquí peleo con yo mismo la carne murder beef orando con my homies in the pen y yo sé lo que está allá adentro been feeling empty el flow de este señor es muy level es muy level la gente que dice no que si suena atrasado que si suena de los 90 yo no sé pero a mí me encanta el flow y el delivery de este pana de verdad que es muy 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 duro pero te tengo que darle para atrás esto porque esto es la madre por la gracia del señor es que yo estoy aquí peleo con yo mismo la carne murder beef por la gracia del señor estoy aquí peleo con mi mismo con la carne murder beef en inglés cuando tú tienes un problema con alguien y existen estas tiraderas en la música o en la calle lo que sea es como un beef se llama beef y es la misma palabra que se utiliza para carne este eso él dice que de verdad haciendo referencia a su carne en español y también en inglés utilizándola tanto para pelear con su carne como también para que tiene un beef tiene una riña contra lo que su espíritu desea ver lo que su carne desea se abarra hasta la madre muy 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 dura me gustó muchísimo mano uff que fuerte mano so él sabe lo que es estar en el pen y para los que no sepan el testimonio de temperamento está en la madre el pana estuvo en la cárcel un tiempo por unos crímenes que cometió creo que uno y allá dentro de la cárcel fue que el señor lo alcanzó y dentro de la cárcel temperamento dio el paso de fe entregó su vida a Cristo y él sabe para aquellas personas que tienen lazos en la calle y están en toda esta vuelta de la pista corriendo temperamento es un pana que te puede decir a pesar de que llevaba mucho tiempo haciendo música también estaba en esa película de la calle y armas de fuego y demás y temperamento es un pana que te puede decir lo que es estar dentro de la cárcel lo que es estar en la calle y armas de fuego y toda esa vuelta de la pista y del traqueteo y el testimonio del pana está demasiado demasiado duro está hablando de un panita de él que aparentemente le pegaron el sida o no sé en qué contexto se da si necesariamente también es dentro de la cárcel este verdad con todas las cosas que suceden dentro de la cárcel drogas abuso sexual lo que sea o no sé en qué contexto se da se da eso pero obviamente apela a todas las cosas fuertes que pasan en la calle y o en la cárcel y que eso no es un mundo saludable y que no es un mundo donde para aquellas personas que están en la pista o que están empezando a correr en la calle no es algo que les gustaría vivir y que ya él lamentablemente vivió consejo para todos esos panas si todavía tienen el tiempo están a tiempo por favor eviten los negocios de la calle vamos a ver cómo sigue por aquel pana cuando te hablo de Jesús papi yo no estoy jugando ve diablo detrás de ti mientras tú me estás fronteando ya yo estuve donde tú me estás jugando con la pistola guerreando con lo bipolar haciéndolo de secular básicamente lo que les estaba comentando ya él estuvo donde muchos de ustedes o personas han estado dentro de la calle jugando con pistolas jugando con pistolas y toda esta vuelta del mundo y viviéndose la película de maleantes y todo lo demás y el consejo del pana es mera mano abstente de todo eso el diablo detrás de ti mientras tú me estás fronteando y muchas veces nos distraemos y las personas se distraen con este mundo de fronteagera y de que tengo esto este carro esta casa esta prenda tantas jevas mujeres lo que sea y el diablo detrás de ellos echándolos ahí para literalmente matarlos destruirlos y es importante que el mensaje que está llevando hermano y hermana que están envueltos en esas cosas del mundo de la calle de este fronteo hay algo hay algo ocurriendo detrás de esas cosas es algo espiritual y que lamentablemente si no estamos atentos si no estás atento si no escuchas la voz de Dios a través de mensajes como el del pana lamentablemente el outcome el resultado no va a ser positivo durísimo después de todos los errores que él cometió de todos los errores y disparates en la calle que hizo temperamento Dios le perdonó todos esos pecados y bueno está súper feliz de que Dios le haya perdonado esos pecados y pueda entonces darle la oportunidad de predicar ya sea en las cárceres ya sea a través de la música etcétera el mensaje del evangelio de Jesucristo y de que hay un hombre 100% hombre 100% Dios que puede perdonar tus pecados y que puede restablecer que puede restaurar tu vida al 100% ese es el mensaje del evangelio ese es el mensaje de esperanza que nos habla la palabra del Señor así que muy duro mano que duro cuando dice sin vacuna no sé si se refiere a que no sea vacuna lo cual no creo que sea el caso pero tampoco o sea no sé si se vacunó o no sé pero no creo que cuando diga eso se refiera al asunto de las vacunas o no sé pero dice lo de las patrullas después sin la 4-5 y las patrullas o sea como que sin el arma de fuego y sin la perce de que los policías se tiren que lo pillen que lo arresten que se formen otro de esos problemas en la calle y que ya gracias a Dios ya tiene una mansión en el cielo ya gracias a Dios entregó su vida a Cristo y ahora en Cristo tiene un lugar donde descansar en el reino de los cielos y que las cosas pasajeras de este mundo no pueden arrebatarle la morada celestial del lugar en la mesa del Señor que Dios y que Cristo ha preparado para él allá en el cielo esa barra está bien dura ese sí que se merece Jesucristo sí se merece la alabanza por todo lo que ha hecho por su vida muerte y resurrección no hay razón para quedarnos no hay razón para seguir ignorando el mensaje del evangelio no hay razón para seguir ignorando lo que Cristo ha hecho entregale tu vida a mano durísimo esa barra ahora viene Guerrero de Cristo vamos a ver vamos allá como rompe Guerrero de Cristo tiene una de las voces más duras me encanta su voz porque es bien ronca es como que ha hecho demasiado duro ha hecho que es duro como te dije me encanta el delivery de él con esa voz ronca como fuerte este hablando mano de que nunca recibió un abrazo todo lo contrario todo eran cantazos todo eran fuetazos pero aún así gracias al Señor entendió que la vida un proceso creo que ahí haciendo alusión a la escalera de que poco a poco se va subiendo poco a poco se va progresando este mano durísimo creo que Guerrero de Cristo es de esos chamacos que este año el año pasado trabajó bastante y como que subiendo 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 y este año yo espero que el pana despunte y rompa por ahí para arriba vamos a ver en todos los aspectos no presumo soy perfecto pero como hijo de Dios siempre quiero ser lo correcto Hacho déjame darle para atrás porque me envolví con ese cambio de pista que es duro ese cambio de pista así te guillaste de ese trap a ese reggaeton pero Dios mío a verle para atrás viene al caso pues la vida es un misterio cada paso es un proceso en todos los aspectos no presumo soy perfecto pero como hijo de Dios siempre quiero ser lo correcto yo no pongo pretextos tampoco pongo una excusa soy dueño lo que digo no lo saquen de contexto y go so Hacho mano que duro diciendo que todo verdad todo es un proceso nada más darle para atrás porque en verdad sigo escuchando el beat y me nada socio eso no viene al caso pues la vida es un misterio cada paso es un proceso en todos los aspectos no presumo soy perfecto pero como hijo de Dios siempre quiero ser lo correcto no presumo ser perfecto pero como hijo quiero ser lo correcto no presume de esta perfección muchas personas que tienen los invitan a la iglesia o algo así tienen miedo porque dicen ah no tengo que ser perfecto tengo que dejar de hacer X y Z esta cosa para entonces empezar mi relación con Dios no 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 tienes que ser perfecto el pano no está presumiendo de ser perfecto pero verdad como hijo de Dios poco a poco tratamos de mejorar poco a poco y ese verdad creo que también otra vez haciendo alusión a la escalera ir subiendo poco a poco ir creciendo ir mejorando un día a la vez y que mano él no pone excusas está puesto para el trabajo y él sabe lo que dice él es dueño de lo que dice y que no 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 traten de sacar de contexto lo que él ha dicho él está claro de lo que está diciendo vamos a ver cómo sigue el pana por acá como quiera Dios perfecciona en mí la obra aunque me tiren la mala y me apunten en la chola yo no paro letra que edifica yo disparo es un bandido de la calle que ha creído me ha encontrado mano durísimo dice que aunque verdad aunque le apunten en la chola este la que amenaza en su vida él no para esto es a lo que Dios lo ha llamado y yo creo que acá en Estados Unidos verdad se habla mucho de persecución aunque es un no es la misma persecución que se vive en el en el oriente verdad en la otra parte del mundo si hay un tipo de persecución en contra del cristianismo y es importante entender que aunque todavía verdad no se amenaza nuestra vida es importante que entendamos que si hay un tipo de persecución y hay que estar listos y firmes en nuestra fe y alimentar nuestra fe todos los días para cuando llegue el momento tengamos si llega el momento verdad Dios no lo quiera podamos defender nuestra fe y podamos estar listos para entregar hasta la vida si fuera necesario entonces esa barra está muy 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 dura y creo que es necesaria mano creo que es necesaria porque a pesar de que hablamos mucho de persecución acá en los Estados Unidos que no es la misma que en Oriente otra vez allá en Oriente matan por vacilar este es necesario que alimentemos nuestra fe todos los días porque nunca se sabe vamos a ver como sigue por acá guerrero de Cristo un heredero del cielo con mi alma en las nubes pero mis pies en el suelo llevando el evangelio desde el sur hasta el norte yo no soy de esta tierra del cielo mi pasaporte que duro yo no soy de esta tierra del cielo mi pasaporte pues básicamente diciendo lo mismo porque estaba diciendo temperamento hace un ratito temperamento con la morada ahora guerrero de Cristo con que el cielo del cielo es su pasaporte que su hogar está en el cielo que su morada no pertenece en esta tierra y que a pesar de que vivimos aquí trabajamos aquí etcétera etcétera una vez llegamos a Cristo o Cristo llega a nuestra vida mejor dicho pertenecemos a Cristo y al reino de los cielos ya no somos verdad del sistema de este mundo que es algo bien importante que entendamos el sistema de este mundo ya no nos domina así que es muy 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 duro creo que no sé si ahora viene un coro otra vez o quién viene después si viene el coro le voy a dar hacia adelante ya lo escuchamos y voy a ir entonces al próximo verso efectivamente vino el coro venía el victorioso ahora entonces viene creo que el verso de guerrero de Cristo no estoy 100% seguro pero creo que guerrero de Cristo no perdón creyente 7 creo es creyente 7 vamos a ver entonces y arrancamos mira del cielo es que llegó este galardón que yo poseo y me siento más que un ganador aunque no haya trofeo por eso no soy de los raperos farandulero y si sientes quemando fuego es que de Cristo yo fronteo acho creyente 7 tiene uno de los flow más violento y más pesado que hay luego me encanta muchísimo su delivery y su flow la voz también que tiene como gruesa como pesa creo que es muy dura y dice que se siente galardón aunque no tenga trofeo nuestro trofeo sigue siendo la vida eterna sigue siendo la vida muerte y resurrección de Jesucristo no necesitamos nada más fuera de eso y eso es un mensaje que tenemos que recalcar y que tenemos que compartir todos los días el mundo siempre nos está afanando por tener más tener más premios tener más reconocimiento tener más apariencia más apariciones más exposición pública y realmente eso no es importante si es bueno pero si no sucede pues mira realmente lo que importa es que en Cristo somos más que victoriosos y que a través de Cristo su vida muerte y resurrección tenemos victorias sobre los sufrimientos de este mundo y sobre la muerte que es la meta final así que muy duro la barra ahí de Creyente 7 Hacho que es duro mira dice que la fe mueve montañas no importa cuánto tarda muchas veces tenemos fe en un montón de cosas pero creemos que la fe funciona como un microondas y es como que Hacho tengo fe de que Dios va a hacer esto Señor ayúdame con esto amén y nos ponemos a mirar a buscar como que donde está el resultado si yo oré yo tengo fe y lo vemos Señor que tengo necesito amén y como que y la fe no necesariamente sucede así la voluntad de Dios verdad y el tiempo de Dios no son los nuestros y tenemos que entender eso pero a pesar de que las cosas no suceden y que Dios no permite las cosas en nuestro tiempo aún así la fe nos permite seguir esperando y confiando en el Señor y que esa montaña se va a mover aunque no sea en nuestro tiempo y no sea la velocidad que nosotros queremos que eso es algo que el sistema de este mundo nos ha enseñado todo tiene que ser ahora todo tiene que ser para ayer y no es así en el tiempo del Señor es cuando Dios diga un paso a la vez así que esa barra de creyentes 7 me encantó demasiado duro la biblia no me estorba en la mano yo creo que lo que está diciendo aquí es que el pana como que para ser rapero la biblia no le estorba en la mano mucha gente y muchos artistas urbanos se le han hecho estos ofrecimientos de que mira mano tú tienes mucho talento tú eres durísimo tú eres durísima en esto pero no cantes cristiano vete a hacer música secular como si la fe como si la creencia en Cristo y como si la biblia como si la palabra de Dios fuera un impedimento para que esa persona fuera duro o alcanzara su máximo potencial su máximo nivel como artista urbano y no es así que obviamente si la biblia contrasta y la palabra de Dios y el evangelio contrasta 100% con el mundo no quiere decir que la biblia sea un impedimento y que la palabra de Dios y que el evangelio y que nuestra fe en Cristo sea un impedimento para que artistas urbanos alcancen su máximo nivel y puedan ser de los mejores raperos y raperas y artistas urbanos y urbanas que existen a nivel general dentro de la industria musical la biblia y el evangelio no son limitantes para eso todo lo contrario yo soy de los que creen que acá dentro de la música urbana sacra hay artistas y artistas urbanos y urbanas a el mismo nivel en cuestión de calidad ¿verdad? y de letra y de delivery y de flow etcétera y de punchline que hay muchísimos de la gente más dura dentro del área sacra pero eso es tema para otro día vamos a ver cómo sigue el pana por acá y aunque el religioso quiera tirarme su sátira porque predico el evangelio con todo y corra para atrás se siente el espíritu de Dios se siente romano 19 por eso es que soy creyente la verdad te la tiro en la frente y analicen la escritura a ver si soy un rapero incoherente qué duro analicen la escritura a ver si soy un rapero incoherente chacho creo que el creyente se tiró un superverso aquí demasiado demasiado duro me gustó su delivery creo que fue una letra bastante clara bastante concisa bastante directa este creo que este pana de Colombia si no me equivoco si me equivoco perdónenme por favor es un tipo demasiado demasiado duro en lo que está haciendo y el nivel de rap y de punch y de delivery demasiado duro me gustó muchísimo muchísimo su verso y mira si tienes duda de lo que está hablando no es bíblico no aparece en la biblia contradice las escrituras papi escudriña ahí está la invitación abierta para que tú mismo tú misma puedas investigar y puedas chequear si lo que el pana está diciendo es mentira romanos 19 es la razón por la cual es cristiano eso eso tú sabes muy 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 duro hay que buscar romanos 19 vamos a vamos a ver qué dice romanos 19 lo estoy buscando por aquí romano romano 19 dice 19 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo ya está por esa razón el pana es cristiano es cristiano bueno ahora creo que viene el verso de Lito Cairo Lito fue el pana que empezó con ese como que primer preverso puente algo así no sé cómo identificar todavía esos primeros versos antes del coro si puente o lo que sea anyways el pana Lito Cairo creo que también hizo un trabajo muy 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 duro vamos a chequear el pana por acá vamos a ver yo te voy a darle para atrás porque otra vez la pista la pista la pista la pista Dios mío esa pista señor Jesús so bueno la pista la pista me envuelve y no escucho más nada a veces muy 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 duro creo que la mezcla entre la pista y el flow de Lito Cairo me encantó so vamos a cachar esto de nuevo teatre que clave esto me gustó muchísimo so aprendí a bregar con lobos no sé si está hablando verdad que dentro de verdad lamentablemente el ministerio y sobre todo la industria musical siempre hay gente que es necesario trabajar con ellos porque ni más remedio pero hay que hacerlo con cuidado y con cautela y como dice el texto bíblico ser mansos como palomas para astutos como serpientes y saber cómo manejarse y cómo bregar con las situaciones este y que también aprendió a bregar con Judas y que los Judas también se aborcan solos a pesar de que ya todos le dieron el beso verdad situaciones que pasan en la vida especialmente dentro de la industria musical es parte de la industria y es parte de un sistema súper egocéntrico súper enfocado en el éxito particular individual y monetario de una sola persona Judas el dinero muy duro me gustó muchísimo cómo arrancó el verso ahí Lido Cairo vamos a ver hermano que duro digo las cosas aunque después no me saluden creo que verdad la honestidad y la sinceridad son cualidades bien difíciles de encontrar en este mundo especialmente dentro de la música porque mucha gente se convierte en cheerleaders o solamente en gente que apoyan frente al artista o frente al ministro o frente a esa persona que está llevando la batuta pero a sus espaldas pues no dicen otra cosa y no necesariamente las cosas positivas sino las negativas eso es bien importante ser la misma persona decir las cosas siempre de frente y ser honesto verdad siempre con tacto siempre con simpatía pero también con honestidad que es igualmente importante al final dijo algo que me gustó mucho déjame dar un poquito para atrás y no me invento una movie para ganarme la audiencia esta famosa película que muchos artistas seculares inventan de que son maleantes de que son lover boys de que son que se yo que cuento cosas que no es real pero es parte del personaje y para vender música tienen que hacerlo el pana dice mira yo no me invento películas yo no me invento personajes yo soy quien soy de en la música y fuera de la música eso de esa barra me gustó un montón vamos a ver como sigue el hito Cairo por acá yo no alardeo del mejor porque el mejor es Jesús yo no voy a morir por ti mucho menos en una cruz así que bájenle dos a ser estrella de cine que aquí todos somos iguales que nadie se discrimine acho muy 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 duro me gustó muchísimo eso este yo no voy a morir por ti mucho menos en una cruz no te dejes llevar solamente por mí enfoca tu vista y tu visión siempre en el caballero de la cruz en esa persona que dio su vida por ti el rey de reyes esa única persona que te va a amar incondicionalmente nosotros los seres humanos por más buenos y por más transformados siempre verdad vamos a tener esa limitación de amar incondicionalmente especialmente a personas extrañas personas que no son que se yo nuestros hijos nuestras esposas esposos que se yo cosas así por el estilo so vamos a darle un chispito para atrás a ver que dice por aquí mucho menos en una cruz así que bajenle dos a ser estrella de cine que aquí todos somos iguales que nadie se discrimine bajenle dos a ser el que se yo a esa película de estrellas de cine que aquí todo el mundo somos iguales la misma película que te promueve el mismo sistema yo creo que esa barra se explica sola aquí todo el mundo es igual hay talento de sobra vamos a ver perdón por el tono se me subió el temperamento y es que como un guerrero de cristo sueno violento soy un creyente y punto siete argumentos tengo dile penia en la biblia es nuestro fundamento que duro utilizando los nombres de todas las personas que colaboraron en ese verso en ese tema perdón para hablar perdón mcb subir el temperamento que duro que duro me gustó muchísimo a mí me gusta mucho cuando hacen colaboraciones y obviamente con el paso del tiempo la tecnología sube y muchas veces muchas de las colaboraciones perdón que vemos en la música es de personas que no necesariamente se conocen no necesariamente tienen amistad y cosas por el estilo y pues mira yo grabo mi pedazo en mi casa y a pesar de que estamos cerca pues tú graba el tuyo en tu estudio con tu gente y se lo mandamos al productor y como que no hay esa conexión esa unidad y es como que el tema es de los dos pero como que yo tiro mi verso tú tiras el tuyo y se ve como que separado y me gustó mucho que el pana en ese verso pues tú sabes uniera a los nombres de todo el mundo para hacer un contexto y llevar la misma sintonía por ahí esa barra quedó muy dura me gustó mucho creo que ahora viene el puente otra vez que canta Lito Kairos después viene el coro ahora si no me equivoco lo que falta es el verso de Peniel el victorioso vamos directo al verso vamos a ver que duro mano campeón como Tito Trinidad y no me llamo Félix y se resurge de las cenizas como el ave Félix yo no conozco la historia de Peniel no sé cuál ha sido su proceso dentro de la música etc pero diciendo haciendo referencia a esa barra de que resurge de las cenizas como el ave Félix entiendo que ha pasado por problemas y dificultades no sé si en su área personal pero definitivamente entiendo que en el área ministerial y de la música urbana etc y que pues nuevamente está resurgiendo creo que si este este es su resurgir creo que está haciendo un tremendo trabajo con este tema este remix está en la madre hermano durísimo vamos a ver durísimo hermano Dios es fiel y cumple lo que prometió este eso entiendo verdad que Dios había prometido algo para su vida ya sea en la música en la música urbana etc me gusta mucho el que cargue con el cinturón de boxeo del campeonato de boxeo haciendo referencia a ese verso original de Félix Cito Trinidad me gusta mucho también que están todos unidos ahí en la misma toma hermano durísimo creo que Peñiel está haciendo un súper buen trabajo aquí hermano ha hecho no caché bien esa barra ahí pero anyways hermano me gustó muchísimo ese verso esa parte de Peñiel creo que entró súper agresivo la pista hace un súper buen trabajo hermano la edición del vídeo está dura también vamos a ver cómo sigue por acá el pana a choque duro el cambio de pista otra vez cambiaron a reggaetón pero son unas baterías diferentes me gustó muchísimo Peñiel haciendo referencia que van a seguir predicando en Jerusalén en Samaria en Judea y en todos los confines de la tierra las últimas palabras de Jesús a sus discípulos para que siguieran predicando el evangelio en todos lados y que va a seguir haciendo lo va a seguir predicando aunque se muera nuevamente otra vez esa referencia a seguir haciendo el trabajo que Dios los ha enviado de manera consistente no importa el costo muy muy duro me gustó mucho esa barra hay una generación que nos mira como ejemplo para superarse no hay diablo que se hace pues si lo hace con Colombia Nicaragua y Puerto Rico tendrás que enfrentarse ha hecho que duro hay una generación que nos está viendo eso no se pueden quitar y esto aplica para todo el mundo tanto para ellos como artistas urbanos como para que se yo artistas gráficos cantantes de música worship lo que sea hay una generación que siempre viene creciendo que siempre está mirando la generación que vino antes y es bien importante que todos demos ejemplo y testimonio de cómo se hacen las cosas que hagamos todo con la mayor calidad y excelencia posible porque hay una generación que viene detrás de nosotros y nos está mirando aunque no lo creamos o mano muy muy duro creo que hizo referencia a todos los países de donde son aquí los diferentes artistas urbanos Puerto Rico Nicaragua no me acuerdo que otros países más mencionó pero mano durísimo otra vez me encanta cuando hacen referencias dentro del mismo verso de los artistas que participan en el tema me gusta muchísimo eso o mano básicamente ese es el tema ahora se acabó el tema van ahora al coro y demás y después a las pautas esa fue la escalera remix venir el victorioso temperamento guerrero de cristolito kairos y creyente 7 un super remix está muy 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 duro puedes capear puedes buscar este video en youtube y el tema en todas las plataformas digitales disfruta loñador a tu playlist está súper súper bueno este remix gracias a todos los muchachos de verdad que hicieron un trabajo en la madre me encantó amigos teólogos y teólogas al entonces hasta un próximo video recuerda darle like a este video suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales como la teología de la calle será hasta un próximo video te envío un fuerte abrazo dios te bendiga chau chau Gracias por ver el video.